Ah, tengo... No, no puedo... Ah, esta es transmisión, verde Ya LOL Y estoy a 720 LOL Espere, y... Parse, en su feed debe estar que estoy en directo Porque a mi no me sale el... El... Ah, aquí está, gaming youtube Black7594 live, ay que rico Me va a mandar por facebook A mi? Yo lo puedo buscar desde youtube Bueno, pero ya espectadores Espectadores 1 ¿Quién te está viendo que no soy yo? No sé, hola buenas Se puede poner el directo en 720p Pero bueno, ya, yo no me interesa Ah, dios Cargamundo Vamos, tú puedes, amigo ¿A qué me...? Ya, ¿a qué me quiero dedicar? A optimizar esta mierda Necesito recursos rápido Pues iba a ser el léxica botania, pero sí No sé qué quiero hacer Nea, no, quiero jugar, no sé A ver, ¿se escucha bien? Espectadores 1 No sé qué quiero hacer Nea, no Bueno, sí Está funcionando perfecto el streaming Y por aquí tengo una trampa para mobs Que tiene más mobs que video social Nea, entonces que vamos por aquí Juego el directo Pues si quiere No, es que... Espere, no, voy a... No, no Eh... Detener Detener No No Gracias.